La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días ¿Dónde muere el Redentor? ¿Dónde pende? ¿Dónde sufre? ¿Dónde muere el Redentor? Cerca de ti Señor, yo quiero estar, tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En la aflicción Pasos inciertos doy El sol se va Mas si contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Alegre cantaré Alegre cantaré Subiendo por la cuesta La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y tus pasos Y tus pasos seguir Seguir hasta el final La madre dolorosa La madre dolorosa La muerte de Jesucristo de los Últimos días La muerte de Jesucristo de los Últimos días Ya no llores Señor es madre Porque bien sabes tú Que yo debo sufrir Si sufrí muerte en la cruz ¡Gracias! 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 fue aquí... No la veo. Gracias. Juan, como presidente, ¿cómo se siente una vez que ha terminado con tanto éxito la profesión de Silencio? Pues fíjate, me siento tan contento que pienso preparar la del año siguiente, la del año que viene. Ya está, ya ha terminado esta, ya ha pensado en el 2017. Ha salido una profesión muy hermosa, preciosa. Yo tengo la suerte de poder andarla de arriba abajo, ayudando a los nazarenos, y la vivo más, la vivo de mi forma, porque no podría estar en un sitio fijo, soy muy nervioso, mi carácter no, estar en una presidencia allí atado no me cae bien. Entonces la vivo mucho, la vivo, ayudo a todo el mundo, procuro ayudar. El Cristo de las Penas es guapo rebatado, es muy guapo. Aparte de ser la imagen más venerada de Molina después de la patrona, el sentir de los molinenses es su Cristo de las Penas. Esta noche la procesión tenía también un motivo muy peculiar. Se nos murió nuestro conciliario en Roma, fue a visitar Roma para pasar por la Puerta de la Misericordia, don Ramón Jara Gil, conciliario nuestro durante 16 años. A eso se debe que los estandartes lleven un crespón negro, en memoria suya. Molina en ese aspecto también es generosa con nosotros, puesto que la conformamos cada año nuevos, nuevos, nuevos. Este año hemos sido, me parece que 34 nuevos nazarenos, con lo cual ya las filas de la cofradía se ven, la cofradía se ven muy llena de nazarenos. Y es lo que nos hace falta. Que esta generación que hay ahora y nuestros nietos, la siguiente generación, se incorporen y perpetúen ya la cofradía. Ya yo, los que estamos ahora mismo, que ya podamos dar un paso de lado, un paso atrás, que los jóvenes se hagan cargo de ella, con nuestro apoyo, lógicamente, y que esto siga creciendo. ¡Gracias!